Los dos príncipes Idea de la poetisa norteamericana Helen Hunt Jackson El palacio está de luto y en el trono llora el rey. Y la reina está llorando donde no la pueden ver. En pañuelos de Olanfino lloran la reina y el rey. Los señores del palacio están llorando también. Los caballos llevan negro el penacho y el arnés. Los caballos no han comido porque no quieren comer. El laurel del patio grande quedó sin hojas esta vez. Todo el mundo fue al entierro con coronas de laurel. ¡El hijo del rey se ha muerto! Se le ha muerto el hijo al rey. En los álamos del monte tiene su casa el pastor. La pastora está diciendo, ¿por qué tiene luz el sol? Las ovejas cabizbajas vienen todas al portón. Una caja, larga y honda. Está forrando el pastor. Entra y sale un perro triste. Canta allá adentro una voz. ¡Pajarito, yo estoy loca! ¡Llévame donde él voló! El pastor coge llorando la pala y el asadón. ¡Abre en la tierra una fosa, echa en la fosa una flor! ¡Se quedó el pastor sin hijo! Murió el hijo del pastor.